Vamos a hablar un tema rico, sabroso, para aquellos que han dejado de amar a una persona que no lo supo creer, que no lo supo valorar. ¡Te han dejado de amar! ¡Escuchan enamorados! ¡Abrazos! ¡Sabrosos! Vamos a bailar, agarramos pareja. Este es un video que puedes encontrar en las redes sociales donde salimos medio cagados, pero venimos. ¡Esta noche te he dejado de amar a una persona que no lo supo creer. ¡Sabor! ¡Escuchanla! ¡Escuchanla! ¡Sabor papá! ¡El más poderoso! ¡Escuchanla! 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 Yo a mí me aprecio y sufrimos, hoy a mi padrino nos presentamos, podrás amargarlo en TV, con piezas de escala siempre te seguimos, darte mi felicidad, nada más dos días desde inútil, yo creo que tú me pagarías, que vino bien chulo, papacito, atentamente mi niño, para mis hermosas chicas sexy, sabrosas, sabor, este tema es para mi bandante de ajotante, la organización hombres de negro, los chabacos de Belive, la cafete del famoso 2X, para atrás son dos coñitos crea, no tierra rompe, luchas ramas en tocino, ese coreano y el scooby, guitarra mi bandota, a tener a bailar para ustedes, que bonito tema enamorado, discos ramos a la gente hoy, los encantan del sabor, mi niño sangre siempre van las unidas, sabrecita y el chorrito, el chinata rola sin caliente, o ese mando que es un dedo, para acá los cabos, la barra de carnes de pesquilla, oriental, hoy siempre, el que no puede, para los cachorros, que que mire y oba, ese grato para joya, bueno, pues el dago, y ese espuma, pali, en saltaña, ese morso en toda la bandota, y el papaso brinzi, hoy y siempre, para siempre, então os vemos con mi chabacos locos, El papazo Le regreso el zapadito Z Sabor Pan, 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 pan Hola, hueso Manía Ese hueso sona un solo espantana de mi vida Ese hueso vive el zapadito Z Hueso treinta y uno Treinta y dos La hueso sabrosa, bien, gallazo y siempre Conquí Pan, 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 pan Buenas noches, profesores, cotorritos Limbos, caras Y el papazo, chocitos, la señora Carmen La becaña, dulce Sebanita y linda Rápate el univado y el piquí Ese santo Marito, la minero de Z Y siempre El más poderoso Realita, linda El mejor Pan, 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 pan Este tema somos como el tres globo Martín, mi felicidad Y esta cosa rica para que antes de subir Chavales, mis ojados Siempre como mozos de morir Allá nos vemos el 14 de noviembre A ver si es cierto, eh Y a ver si es cierto, eh Y a ver si es cierto 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 Anden a bailar para ustedes La chica fascinación Guapata La pequeña Chopriza Conchitín y la Choyito La paposa Mariana Que nos salude mis viejas Los huesos Conchito de corazón Toda la revelación son lidera Para ustedes Y a viajerito carrellito El papá al terreño Todos los bandos perea De pesada Y el famoso Duggichoc y pelo leo Borros y recoge Y todo en la bandota Es el santo El lucho en Chile Y el famoso Nosca La pequeña Chiviru Hoy y siempre Emma, Luqui, ya presente Que nos salude Mis lejas Sabor Hoy que es un gusto de un placer Hoy que vamos a volver A ver, chamangos de la 24 A mí ya he hecho bien el don Acerca mamas El bosque Para aparte que hoy en los Rivas Ya viene su rola El más bonita noche Libre, cañón, escopeta Los San Juanes en el Espeta Por un amor Galletas, andanás, piquita, chico Nunca se pintuvo Y toda la bandota con quien Yo sé Pintufas de Pesala Ya llegó Chabela Que gacha sopa siempre con famosos Sabrarte Y más poderoso Ya se va la clubia, sí señor Este es el papá Y el patito sabroso Y el patito sabroso Es el chino y el patito gordo Y el patito sabroso Satanás es piqui Siempre contigo Sabón En los besos cuadras Tengo a magia Toda la vida El amor en su vida Padre siempre contigo El más sabroso Él se va la pura Él se va la pura Y el patito burn 자 Y el patito sador En chicarl vå El papito Él se va la pura Y el catito Yo soy крут Y la decepcion Cuando se partpran Que el palo Ya se va quiten 9 de octubre